Israel, el niño mimado, debía ser castigado. Ha afirmado con ironía la misión de Irán en Naciones Unidas utilizando su cuenta de X. Un mensaje igual de poderoso. Fue el del vocero de la cancillería iraní Nasser Kanani, quien utilizó palabras similares pero aclaró lo siguiente. Nosotros nunca buscamos tensiones con ningún país, pero este castigo era más que necesario. Y es que Israel no solo ha tenido que soportar una lluvia de drones y misiles, sino también las mofas de Teherán, que además de ridiculizar su domo de hierro, penetrando quirúrgicamente en puestos militares, ahora se burla de las consecuencias de sus actos. Sin embargo, Tel Aviv están dispuestos a tomar venganza. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Era necesario castigarlos. Las palabras del poderoso vocero de la cancillería de Irán, Nasser Kanani, resonaban con una fuerza inusitada en el espacio estrecho de la sala de prensa. A pesar de su tono firme y decidido, había una sombra de pesar en su rostro. Era la carga de quien toma decisiones en nombre de la seguridad y estabilidad, no solo de su nación, sino de una región entera. No buscamos tensiones, pero era necesario castigar a Israel. Enfatizó con una calma que contrastaba con la gravedad de sus palabras. La situación en el Medio Oriente, siempre un hervidero de tensiones y conflictos, había escalado recientemente a niveles alarmantes. Irán se adecuó a las normas y leyes internacionales y siempre actuará para disuadir y castigar a cualquier agresor. Había enfatizado Kanani, enviando un mensaje mortífero a Israel, considerado por muchos como el bastión del sionismo. Kanani había sido claro en su mensaje durante la conferencia de prensa semanal. Irán se adhiere rigurosamente a las normas internacionales y actúa en defensa propia, amparado por el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. Rebarcó el vocero de la Cancillería iraní. Su ataque a cuarteles militares israelíes no era un acto impulsivo, sino una respuesta meditada a la agresión continua de Israel, en particular su reciente ataque a la sede diplomática iraní en Damasco. La profesionalidad y la lógica detrás de esta operación punitiva eran indiscutibles. Se habían emitido las advertencias necesarias antes de llevar a cabo la acción. La tensión entre estos dos estados no era nueva, pero lo que diferenciaba este último enfrentamiento era la claridad con la que Irán presentaba sus acciones como un deber, no solo hacia su soberanía, sino hacia la estabilidad regional. La acción de Irán fue necesaria y proporcionada, insistía Kanani, y apuntó contra objetivos militares específicamente elegidos para minimizar el daño a los civiles y maximizar la presión sobre los líderes militares y políticos de Israel, remarcó. Esta narrativa se enfrentaba directamente a la versión ofrecida por los líderes israelíes. Ellos, apoyados por el inquebrantable respaldo de Estados Unidos y la ambivalencia de algunos países europeos, pintaban a Irán como un agresor que desestabilizaba la región y amenazaba la paz mundial. Los comentarios de Kanani, en cambio, apuntaban a una crítica más profunda sobre la dinámica global, resaltando la inacción del Consejo de Seguridad de la ONU y el comportamiento irresponsable de Estados Unidos y algunos aliados europeos. La falta de respuesta efectiva a las violaciones israelíes, como el ataque a la sede diplomática iraní, sólo había exacerbado la situación, obligando a Irán a tomar medidas para proteger sus intereses y los de la región, y medidas que desde luego intentaron ser reprimidas por los socios de Israel. Francia, Reino Unido, incluso Jordania, se están ganando ser el próximo objetivo de los persas. Sin embargo, Irán remarca algo fundamental. No sólo buscaban castigar a Israel por sus transgresiones, sino también llamar la atención sobre la necesidad de una respuesta coherente y justa de la comunidad internacional ante los conflictos regionales. Continuando con la tensión que marca cada palabra y cada movimiento en este delicado tablero geopolítico, el diplomático iraní Kanani no vaciló en señalar con dedo acusador a los Estados Unidos, culpándolos directamente de dar luz verde a las acciones israelíes contra el consulado iraní en Damasco. Estados Unidos es responsable en este asunto, afirmó con una severidad que dejaba poco espacio para la duda. Esta acusación no era sólo un reflejo de la frustración y el desgaste a acumulados, sino también una declaración de la interdependencia tácita, que subyacía a los conflictos regionales, donde las superpotencias jugaban a un juego de influencias a menudo oculto al público general. El mensaje de Irán se había clarificado aún más con las palabras del general de división Seyed Abdul Rahim Musabi, quien en el contexto del Día Nacional del Ejército emitía una advertencia que resonaba con un tono casi profético. Si volvían a atacar a Irán, su respuesta sería tormentosa y unificada. Esto no era una amenaza vacía, sino una promesa apoyada por demostraciones de poder militar y una coordinación sin precedentes entre diversas ramas de sus fuerzas armadas, incluido el CGRI, el Ejército Regular y el Ministerio de Defensa. Musabi enfatizaba el impacto psicológico y moral de la operación Verdadera Promesa contra Israel. Esta había sido no sólo una represalia, sino también un acto de solidaridad con las naciones oprimidas, especialmente los pueblos de Palestina y Gaza, quienes habían sufrido bajo la prolongada opresión de Israel. Según estimaciones, cerca de 34.000 palestinos habían perdido la vida hasta la fecha debido a los conflictos con Israel y la respuesta iraní había sido recibida con júbilo por muchas de estas comunidades afectadas. Una paz que no se vivía en Gaza desde quincena de octubre del 2023. El general también subrayaba cómo la operación había sido apenas una muestra de la capacidad y la resolución iraní. La cooperación entre las distintas divisiones del poder militar iraní evidenciaba un enfoque unificado y estratégico preparado no sólo para defender, sino para disuadir a cualquier futuro agresor. Además, destacó los avances significativos en defensa que Irán había logrado, desde bases tácticas subterráneas hasta drones estratégicos y progresos en sectores terrestre, aéreo, marítimo y espacial, junto con avances en ciencia y tecnología. Estas capacidades, sumadas a la firmeza en el discurso de sus líderes, dibujaban un cuadro de un Irán resuelto a mantener su independencia y seguridad a largo plazo. Musabi no dejaba dudas cualquier nueva agresión contraria a una nación fortalecida y unida, dispuesta a responder con una fuerza que podría alterar profundamente el equilibrio actual de poderes en la región. A medida que el polvo se asentaba después de la operación verdadera promesa, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán no dejaba margen a interpretaciones. En un comunicado emitido recientemente, este organismo de seguridad delineaba claramente las reglas de juego según las percibían desde Teherán. La acción de Irán, aunque severa, se describía como una respuesta calculada a las violaciones de líneas rojas por parte del régimen israelí, subrayando la naturaleza defensiva y punitiva de su maniobra. El Consejo Supremo de Seguridad Nacional aclaraba que las medidas tomadas eran las mínimas necesarias para proteger los intereses y la seguridad nacionales de Irán. Sólo había atacado instalaciones militares clave, como la base aérea e instalaciones de inteligencia conscientemente, evitando cualquier blanco que pudiera afectar la infraestructura civil o económica de Israel. Este enfoque mostraba una faceta de Irán que buscaba preservar ciertos límites, incluso en medio de conflictos armados, intentando minimizar los daños colaterales en una región ya marcada por las décadas de sufrimiento. Nosotros no atacamos a civiles, sólo objetivos militares, aclararon desde Teherán. Así, mientras las potencias mundiales observaban y recalculaban sus propias estrategias en respuesta a esta escalada de compromisos y capacidades, la región se mantenía en una tensa espera. Las decisiones tomadas en estos momentos serían cruciales, no sólo para los inmediatos involucrados, sino para la arquitectura global de poder y diplomacia en las próximas décadas. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es Hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande